Celebra Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos su 25 aniversario con Congreso Internacional y Asamblea General. Piden Defensoría Latinoamericana garantizar trato digno a migrantes y refugiados venezolanos. Nombra a la ONU representante en Latinoamérica para refugiados y migrantes de Venezuela. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos celebró su 25 aniversario con un Congreso Internacional y su Asamblea General, teniendo como sede la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el marco de este festejo se desarrollaron diferentes mesas panel de relevantes temas, como los Organismos de Protección de los Derechos Humanos en México e Iberoamérica, 25 años después, recientes criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte y los Organismos Públicos de Derechos Humanos, en las que participaron investigadores de la Universidad Nacional y Ombudsperson integrantes de dicha federación. Defensorías latinoamericanas consideran necesario adoptar medidas para humanizar y garantizar el trato digno a personas venezolanas, migrantes y refugiadas, así como generar redes de solidaridad y acogida que trasciendan fronteras. Para las Ombudsperson de México, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, la población en movilidad debe tener garantizado el acceso efectivo de derecho a la información con miras a propiciar procesos informados de tránsito y permanencia migratoria, reconocimiento de derechos, cumplimiento de deberes, empatía, solidaridad y convivencia armónica. Al participar en la conferencia de prensa, en que dieron a conocer la Declaración Conjunta de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos sobre la protección de los derechos de las personas venezolanas en movilidad humana, señalaron que las instituciones de derechos humanos deben ejecutar acciones en favor de las personas que, por causas asociadas a la violencia, inseguridad y pobreza, han dejado sus lugares de origen y se encuentran en contexto de movilidad, así como la defensa de su dignidad. El guatemalteco Eduardo Stein fue nombrado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones como representante especial conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina. El nombramiento de ambas agencias encargadas de entregar ayuda humanitaria y cuidar de los derechos de los desplazados en el mundo se produce en el contexto de la salida masiva de venezolanos del país. Más de 2.4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 y un 90% de ellos se han quedado en países de la región. Según ambas agencias, el representante trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluido el acceso al territorio, la protección de los refugiados, los arreglos legales para la estadía y la identificación de soluciones para los refugiados y migrantes venezolanos. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.